Para vos, palomita, primerita Se fue mi negra y yo también me iré Ay, palomita, ¿qué haré yo? ¿Con qué me consolaré? Se fue mi negra y yo también me iré Ay, palomita, ¿qué haré yo? ¿Con qué me consolaré? Al fin, tantas y más cartas por el correo ¿Qué haré con tantas cartas si no te veo? Ay, palomita, ¿qué haré yo? ¿Con qué me consolaré? Lirio es tu mirar, lagrimita Del amor, señora y quebradeñita Yo me voy pa' Jujuy, mi vidita Llevaré el cursor de tu boquita Chilera, mi amor, pues teñita Caja y corazón, chayanal para ti Deberar, si querís, la yaquita No llorís, linda flor, quebradeñita Que me va la tercerita y se acaba Boliviano, soy señores Y no niego a mi nación por mi condición Boliviano, boliviano, soy señores Y no niego a mi nación por mi condición Y no niego a mi nación por mi condición No llorís, linda flor, quebradeñita 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 No llorís, linda flor, quebradeñita